En el marco del programa Cambia Tu Vida de la Subsecretaría de Deportes Nos encontramos ahí con todos los alumnos de mediana y tercera edad Para festejar el día de la primavera Vamos a hacer juegos, vamos a bailar, vamos a tomar unos mates con la gente Para que la pase bien y se sienta bien Las olas y el viento Sucundum, sucundum El día del mar, sucundum El frío de tu alma Me hace irritar El viento y la arena Sucundum, sucundum No me descambé Estamos muy contentas festejando el día de la primavera Como todos los años Y también el día del jubilado que fue ayer El día del jubilado, un aplauso también El 20 ayer Exactamente Así que sí, estamos muy contentas Está el barrio Mariano Moreno Donde doy baile ahí El brete Donde Pablo da caminatas Está Parque Gazano De mañana y de tarde también Y el barrio 20 de junio también Nos estamos juntando cinco barrios Festejando la primavera 82 primavera festejo No me gustaba el deporte Vengo nacida del campo Pero ahora me ayorné Estoy re contenta que la mociparada haya puesto a Pablo Las caminatas es salud Es compañerismo Es amor Es todo Bueno, es un gran cambio Que se ve el invierno Las flores Es un cambio de climático, vamos a decir El más lindo del año Jamás he querido tanto Y con tanto amor como te quiero a ti Este amor nació bailando Esa misma noche que te prometí Acá tenemos problemas Lo compartimos prácticamente entre todas No es solamente venir a caminar Compartimos todo Tomás de mate Cosa fea Por ahí nos enchinchamos entre nosotras Nos amigamos de nuevo No 16 años ¿Ves a mi hoy? No En septiembre tú fuiste mi la Y ahora todo es gran corria Como hayaval corazón Y no quiero olvidar tu amor Sí Porque me decía todo Que me decía todo No es simplemente otro mes, sino todo lo que más amé, hoy septiembre no es poesía sin tu miel. La actividad física es importante, lo primordial es el compañerismo, la amistad que se forma acá es bárbaro, las chicas se juntan aparte de venir a compartir una hora de caminata, de baile, se juntan aparte, festejan los cumpleaños, eso es lo primordial, que ellas se sientan, que por una hora que le damos por día, ellas se sientan felices, es lo primordial. Y la primavera representa todo, pum, para arriba, te levanta la autoestima, te hace ser más feliz, mejor semblante, mejor carácter, todos los pajaritos, las flores, las estrellas, el cielo, todo. Así que, bueno, muchas gracias por ustedes, por venir a acompañarnos, así que a disfrutar, acá con mis alumnas, y vamos con el bailongo. En septiembre tú fuiste mía, y ahora todo es melancolía, cómo engaño a mi corazón, si él no quiere olvidar tu amor. Hoy septiembre no es simplemente otro mes, sino todo lo que más amé. Hoy septiembre no es poesía, una historia de fantasía, una luz que encendió mi vida, no me sirve ya la razón.